Hey guys, yo soy Brenda y bienvenidos a Sugar Pink DIY y en el video de hoy vamos a hacer unos apuntes super bonitos la verdad es que a mi me gustaron mucho porque siento que se ven muy diferentes a los que ya he hecho y es de como de un tema, así que sin más hablar, vamos al video already guys y para empezar vamos a usar nuestro marcador color amarillo de la marca Crayola para escribir nuestro título en este caso es Generic y si se dan cuenta lo estoy escribiendo todo con mayúsculas obviamente la letra G que es la primera la estoy haciendo un poquito más grande para que no haga faltas de ortografía entonces dice Generic y con un marcador naranja clarito nada más le pinte el medio y con otro color naranja más oscuro le pinte como la parte de abajo de cada letra para poder hacer mi degradado y como son a base de agua los marcadores Crayola puedo regresar con mi marcador amarillo y mi marcador naranja y combinar bien los colores ya que tenga la primera parte del título escrita con mi marcador, con mi pluma color naranja de Stabilo voy a escribir la segunda parte de mi título con una pluma color blanca de gel de Milky Pop le hago las rayitas de luz y como la letra es amarilla y naranja realmente ocupo que se mire mucho en mi apunte así que lo voy a remarcar todo alrededor de cada letra con mi pluma color negra y de esta manera pues si va a resaltar con la misma pluma negra para que nuestro título no se vea tan simple vamos a hacerle un pequeño dibujo y como es una abejita les voy a hacer como las rayitas que son de donde voló la abejita y para dibujar la abejita nada más haces dos circulitos, uno más grande y uno más chiquito y en el círculo más grande le haces las rayitas y pintas una así y una no, una así y una no y le haces las antenitas de esta manera y ya que tengas esa parte hecha le haces las alitas con una media gotita casi y una rayita medio y ya después solo pintas la abejita de amarillo también puedes pintar las alitas como de color azul yo no quise porque quiero que todo mi apunte se vea todo de una gama de colores y como ocupo la definición de que es Generic Criticism estoy escribiendo la palabra definición con mi pluma negra en cursivo y ya da más regreso y como que le hago más negrita la letra y con mi pluma de estabilo color naranja también le hago como la burbujita alrededor una flechita y empiezo a escribir la definición hay veces que ocupas más que la definición para poder entender algo entonces aquí voy a poner una cajita con mi marcador y luego hago unas rayitas, las mismas rayitas que le hice a la abejita yo primero dibujé el cuadrito con mi marcador y después le remarqué todo alrededor con las rayitas en color negro porque de esta manera no se va a manchar mi marcador de color negro ni va a quedar feo y ya dentro del cuadrito que dibujé le voy a escribir ejemplos y hago una lista de todos los ejemplos que me van a ayudar a entender más que es Generic Criticism como Generic Criticism tiene una meta voy a escribir la palabra meta o goal ya después le voy a hacer unas gotitas en cada esquina nada más para que se vea un poquito más bonito y con una flechita voy a escribir cuál es la meta de Generic Criticism también si no quieres hacer como la meta o tu tema no tiene una meta puedes usar este mismo diseño para hacer un ejemplo para enlistar algo o para hacer la definición si tú quieres hice la cajita con mi marcador color naranja y también le quiero hacer la sombra solamente para que se vea un poquito más bonito entonces la hice con el mismo marcador hice la sombra y lo rellené con mi marcador amarillo y así se ve un poquito más bonito y como que resalta más porque están combinados dos colores mi apunte es de géneros y como hay diferentes géneros voy a escribir el subtítulo o el subtema que sería algunos tipos de géneros más comunes y con mi marcador naranja lo voy a escribir primero y ya después con mi pluma color negra lo remarco y de esta manera no se va a manchar mi marcador negro ni se va a manchar mi cuaderno ni va a quedar todo feo y ya después que tenga mi subtema escrito voy a enlistar cada tipo de género con un puntito y escribo cuál es el género ya que tenga todos mis géneros escritos voy a agarrar mi pluma color naranja de marca Estabilo y voy a hacer solamente como un triangulito o una flechita nada más para decorarlo y que sea un poquito más llamativo y como cada género tiene como una definición o una explicación voy a pintar un renglón, un pedacito de renglón color amarillo y voy a escribir cada género con mi pluma negra primero lo había hecho con mi pluma color naranja pero realmente no me gustó como se miraba así que lo traté de arreglar con mi pluma negra y me gustó más y repito eso con los tres géneros que me quedan y ya que tenga todos mis géneros ya escritos con mi amarillo y todo y la definición o la explicación voy a tomar mi marcador color naranja, clarito y nada más le voy a remarcar alrededor para que se vea más bonito para la fecha vamos a dibujar un hexágono grande como si fuera un pedacito del panal de la viejita y de esta manera solamente hacemos dos rayitas y luego conectamos un piquito de cada lado uno arriba y uno abajo y lo pintamos todo con el marcador amarillo y con mi pluma color dorada de mucho glitter que también es de gel le voy a hacer un pequeño detalle dentro del hexágono al igual que le voy a dibujar como unas gotas de miel porque como las abejitas producen la miel para que se vea bonito y ya dentro del hexágono voy a escribir la fecha que sería junio 22 o cualquier fecha que tengas ya que tenga mi fecha escrita voy a escribir la palabra honey en inglés o miel en español y para hacer un fake lettering solamente la voy a pintar como un pedacito o una... sí un pedacito de la letra de color negro nada más para hacerla más oscuro y ya después voy a dibujar dos abejitas de la misma manera que la dibujé hace ratito ya que tenga mis abejitas listas y dibujadas voy a dibujar mi panal de la abejita haciendo muchos hexágonos color naranja clarito y realmente es bien fácil hacer los hexágonos y si se te hace más fácil puedes usar tu lápiz primero lo dibujas y ya después lo remarcas con tu marcador naranja y ya nada más borras todo lo del lápiz para que cuando lo estés coloreando de color amarillo no se vaya a manchar tu dibujo ni se vaya a manchar tu marcador de lápiz ni nada de eso y con la pluma naranja le hacemos como la pequeña sombra a cada letra y nos regresamos otra vez al panal de la abejita a hacerle también la sombra solamente una rayita en cada hexágono y con mi pluma de gel también color dorada de mucho glitter lo voy a hacer unos pedacitos solamente unos detalles chiquititos en cada hexágono para que brille al igual que también voy a ir a mi frase o a mi palabra honey y le voy a poner unos puntitos con la misma pluma solo para que cuando mueva me apunte brillen unos pedacitos sí y unos pedacitos no y termino pintando mi abejita de color amarillo y vuelvo a hacer como las rayitas de donde fue que voló la abejita y esto lo hago para las dos abejitas que ya dibujé en el panal la verdad es que me encantó este apunte me fascinó me gustó mucho porque no solamente es como de un color como de una gama de colores sino que es temático en este caso de abejitas entonces es muy diferente y llamativo y siento que los dibujos te ayudan a recordar más la información y ya que lo tengas todo listo así te vas a quedar ¡Suscríbete! 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 Ok Guys Y esto fue todo por hoy espero te haya gustado no se te olvide darle like suscribirte y tocar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos y nos vemos este jueves a la misma hora para un nuevo video ¡Bye Guys! ¡Suscríbete al canal!